FOTOGRAFÍA Hoy les voy a contar sobre la historia de la fotografía. La fotografía nació en Francia tres siglos después de la Revolución Industrial, favorecida por las innovaciones técnicas del siglo XIX. En sus inicios fue usada por la burguesía, los cuales acostumbraban a tener retratos para mostrar su estatus social. El primer procedimiento fotográfico fue el fotograbado, descubierto por Joseph Nibbs en la década de la historia de la fotografía. En la década de 1820, en 1826 consiguió su primera imagen permanente, una vista desde su ventana en Legrasse, utilizando una cámara oscura y como material sensible a la luz, una mezcla de betón de judea. La fotografía se presenta en 1839 en la Academia de Ciencia y Bellas Artes de Francia, la cual fue tomada como fuente empírica de la demostración de la realidad. Nibbs murió en 1833 y quien se quedó con su idea fue Louis Daguerre, un pintor y hombre de negocios. La fotografía estaba apareciendo en los medios públicos y llamando la atención de las personas, pero el nuevo invento no era asequible para las masas, esto hacía que fuera aún más interesante. Más adelante esto cambia y los precios de los aparatos bajan. El proceso Daguerre resulta bastante incómodo, para tener el resultado se tardaba media hora y a veces hasta tenían que llevarse tiendas y laboratorios ambulantes. La Daguerreotipía tenía un inconveniente fundamental, no se podían hacer otras copias y los aparatos y accesorios pesaban a lo mucho 50 kilos. Ya en el año 1842, los aparatos habían disminuido a su tercia parte aproximadamente, ya se consideraban portátiles. El precio de los aparatos bajó a la mitad y este fue uno de los puntos cruciales para que la fotografía se volviera algo más popular y masivo. Otro perfeccionamiento fue el tiempo requerido para hacer la foto. En 1842, el tiempo ya era de 20 a 40 segundos. La fotografía, a pesar de tener un grande éxito en Europa, fue en Estados Unidos donde originó un comercio floreciente y furona en la gente. Daguerre enviaba a un representante a Estados Unidos, el cual hacía conferencias y exposiciones. Entre 1840 y 1846, la fotografía creció en América, se hizo muy popular en Estados Unidos, tanto que se estima que en ese periodo la producción superaba los 30 millones de fotos. Los fotógrafos más importantes que trabajaron en España fueron el británico Charles Clifford, el francés Jean Laurent y el español José Martínez Sánchez. James Clegg Marwell, mejor conocido por su teoría electromagnética, desarrolla un método para producir fotografías en color mediante la superposición de filtros de color azul, rojo y amarillo. Obteniendo de esa forma la primera fotografía cromática permanente. En 1888, George Itzman lanza la cámara Kodak. En 1907, la fábrica Lumière, constituida por August Nicolas Lumière y Louis Jean Lumière, más conocido como los hermanos Lumière, comercializan la fotografía en color. Estos hermanos crean un aparato que serviría como cámara y como proyector, el cual se llama el cinematógrafo. En 1948, nace la fotografía instantánea de Polaroid, una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Finalmente, en 1990 comienza la digitalización del ámbito fotográfico. Las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles, y desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria. Pasando a otro ámbito, encontramos a los artistas bohemios, los cuales no suelen tener un reconocimiento ni una reputación, lo que ocasiona problemas financieros. Sin embargo, la fotografía era algo que estaba creando mucha fama y estaba muy de moda. Entonces, estos bohemios migraron a este nuevo oficio, el de ser fotógrafos. Este fue el hecho que dio inicio a la fotografía como una propuesta estética. A partir del momento que la fotografía fue tomada por los bohemios, empezó la transición de la fotografía como arte. El fotoperiodismo fue creado porque ya era algo necesario. Las noticias serían más comprensibles y presentes, como si fuera una foto ayudando a contarla y exponérselas a todos los lectores. También porque se dieron cuenta que además de usar la fotografía para hacer retratos de burgueses y como forma de arte, podían usarla para un registro de la historia. La pelea entre los artistas y los fotógrafos durante el periodo de la revolución industrial es falsa, ya que no se trata de reemplazar la fotografía por el arte, sino solamente la fotografía puede ser el inicio de una nueva creación óptica. A mediados del siglo XIX, apareció una nueva tendencia artística, el naturalismo, La aparición de esta nueva tendencia, centrada en la objetividad, buscaba imitar la realidad y la naturaleza, con un alto grado de perfección y despreciaba la subjetividad. Así, el naturalismo fue la puerta que se abrió para dar a la fotografía una verdadera importancia en el arte, ya que al imitar de una forma casi perfecta la realidad, superaba ampliamente la pintura en este aspecto. Por otra parte, el constante desarrollo de la fotografía en esa época, básicamente con las nuevas técnicas sobre la utilización de la luz y el sol, dio origen a fotos con un mayor significado estético, lo que llevó a un nuevo acercamiento de la fotografía hacia el arte. Sin una discusión decisiva, la fotografía ya se podía considerar como arte, ya tenía sus métodos, sus reglas, sus equipos, su influencia en la sociedad, y principalmente sus artistas. ¡Gracias!